Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo bloquear el dispositivo Redmi Pad SE con contraseña, PIN o Patrón. Para esto entramos en los ajustes y tenemos que pasar a la pestaña Contraseñas y Seguridad. Tras eso tenemos que seleccionar desde aquí la primera, que es el bloqueo de pantalla, y podemos seleccionar una de estas opciones. Yo voy a, por ejemplo, seleccionar el PIN. Tenemos que esperar un poquito, pulsamos Entendido y ahora tenemos que introducir el PIN. Luego pulsamos Continuar y tenemos que entrar el PIN otra vez para confirmarlo. Pulsamos OK. Si queremos añadir datos faciales, ahora podemos pulsar Añadir, pero en nuestro caso no lo queremos, pues pulsamos Cancelar y podemos bloquear el dispositivo. Y vale, y para acceder al dispositivo es necesario entrar el PIN. Y si queremos quitar este tipo de privacidad y de seguridad, tenemos que volver aquí a los ajustes, a la pestaña Contraseñas y Seguridad. Entramos en Bloqueo de pantalla, tenemos que entrar el PIN, pulsamos Siguiente y de la lista tenemos que seleccionar la opción en rojo Desactivar bloqueo de pantalla. Pulsamos Aceptar, podemos ver que en este momento aquí aparece Desactivado y vamos a bloquear el dispositivo y a desbloquearlo. Y podemos ver que ahora no está requerido entrar el PIN. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. ¡Gracias por ver el vídeo!